Muy buenos días a todos y todas las presentes. La verdad que con mucha alegría les damos la bienvenida al primer Congreso de Seguridad Pública Municipal. Quiero reconocer el trabajo, la entrega para dedicar este tiempo, organizar a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública. Dicen que se pusieran de pie todos los miembros de seguridad pública de la Comisión de Reguidores. Yo quiero que les dieran un fuerte aplauso, por favor, a ellos. Reconocer también que es el primer Congreso que tiene un objetivo muy especial, acercar la ciudadanía con propuestas, con mensajes, con participación ciudadana, con las fuerzas. Nosotros como autoridad tenemos una alta responsabilidad, ¿cómo les vamos a brindar seguridad? Con las fuerzas de orden. Pero sobre todo, ¿cómo ustedes van a colaborar? Yo lo decía, con propuestas, con participación, con actividad. Muchas veces pensamos que seguridad pública es comprar más armamento, comprar más patrullas, comprar más uniformes. Eso es parte de la seguridad pública. La otra parte tiene que ver con la participación ciudadana. Por eso es muy importante este foro, este Congreso, donde ustedes, amigos de Caborca, sean estudiantes, sean profesionistas, sean ya algunos de ellos en unas posiciones muy importantes en la política o en la parte del sector religioso, que participen, que nos opinen, que nos den su experiencia. Pero sobre todo, si hay cosas que tenemos que cambiar en la parte de seguridad pública en el ámbito municipal, tengan en cuenta que nos vamos a considerar. Hace tiempo, el tema de la seguridad pública ha estado en el centro de debate de nuestra comunidad. En el ambiente social, la inseguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno. Para tratar de exponerles las relevancias e importancias que se tiene ahorita en estos tiempos el tema del narcominudeo y específicamente en la región de Caborca. Generar un sistema de seguridad pública más participativo y eficiente es uno de los desafíos no solo del municipio de Caborca, sino de la mayoría de los ayuntamientos en todo el país.